El IBEX 35 encadena este jueves su tercera subida consecutiva tras repuntar un 0,69% y cerrar la jornada en los 9.964 puntos. Las mayores subidas del día las han registrado Banco Popular con ascensos del 4,3% e IAG que ha logrado repuntes del 4,12%. En el lado negativo ArcelorMittal ha sufrido el mayor descenso tras ceder un 1,3% seguido por técnicas reunidas que se ha dejado un 0,88%. Nueva jornada de volatilidad en los mercados europeos que esta vez han terminado con signo positivo por el contagio en Wall Street. De esta manera el DAX a la cabeza ha repuntado un 0,39% seguido del CAC 40 que ha subido un 0,55% y con la excepción del FT100 de Londres que ha cerrado en rojo con retrocesos del 0,09%. Por su parte la media europea el EUROS 250 ha registrado avances del 0,53% cerrando en los 3.027 puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!